Hola, la primera de la fila, ¿qué tal? Bien. ¿Quién te gusta? Los tres. Bueno, alguna, alguno. Gonzalo Ered. ¿Qué esperas del espectáculo? Que esté bueno, esperemos que sí. ¿Lo seguiste durante toda la tira? Todo el año. ¿Quién te gusta? ¿Quién ha sido mejor? El huevo. Genio. ¿Le bajabas de risa? Sí, recómico, divino. ¿A vos quién te gusta? Los tres por igual. No tenemos preferencia por ninguno. ¿Gritan por cualquiera? Sí, sí. ¿Primero que salga de cena? Sí, no estamos hablando mucho para conservar la garganta. ¿Y que cuando se enteraron, enseguida dijeron, bueno, ahí voy a estar? Sí, enseguida sacamos la entrada. Así que también, los tres por igual me gustan. ¿Viste durante todo el año de la tira? Sí, no tanto, pero bueno, no tanto como ellas. ¿Foto para poner en dónde? Para, no sé, para... ¿La carpeta? Sí. ¿La carpeta? Sí, también. ¿Cuál es el que más te gustó? Los tres. ¿Ok? Bueno, y acá, ah, la misma foto, ¿no? Sí. ¿Vos dónde la vas a colocar? Abajo de la cama. ¿Y cuál te gusta a vos? Los tres. ¿El primero que aparezca en escena? Ya, ya. Ah, que recibió la primera ovación. Sí. ¿También vos dijiste cuando te enteraste que venías? No, a mí me la ganan para mi cumpleaños. Ah, qué legal. Está bueno. Tengo todas las fotos, las minchas para llevar todo, chicas. Ah, por acá pidan, pidan el marchandallo y los valientes, vamos. ¿Miraron la tira durante el año? Sí, obvio. Sí, más o menos. ¿Y fotos, hay algo? No, no, no. Minchita. Minchita. ¿Cuántos se enteraron del espectáculo? Sabíamos, no me olvidaron. ¿Comprarla? ¿Papá, mamá, aceptar? Tía. Tía, regalo. Sí, mamá. Regalo de cumpleaños. ¿De cumpleaños también? Hoy. Bueno, ¿y qué esperan? Y a verlos, conocerlos. En persona, ya que no los pudimos ver en Mar del Plata, los vimos acá. Gonzalo a full. Sí, un montón. La subo y la aguanta, compramos la minchita y todo. ¿Durante todo el año viste la tira? Sí, todo el año. Sí, y ahora que cuando te enteraste del espectáculo... Sí, vine enseguida. Enseguida. Sí. ¿Y qué esperás de la obra? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo siempre preguntaba a las chicas si estamos todas preparadas con la garganta. Para gritar. ¿Y la cámara de foto? Todo preparado. Sí, sí, sí. ¿Era la oportunidad esta? Sí, porque está cerquita. Sí, sí. Están los tres en la remera, pero ¿cuál es el más mínimo? Gonzalo Heredia. Ay, convencidís. Cuando te enteraste del espectáculo, enseguida decidiste venir. Sí. Sí. ¿Lo querés ver? Sí, ríos, sacas fotos, todo eso. Están todos preparados. Sí. ¿Y la tira la miraste durante el invierno? Sí. ¿De paso cañazo a ver a quién? A Luciano Castro. Ese es. Sí. Más grande. Sí, sí, sí. Y para mí... Y las tengo que acompañar. Ah, no es el esfuerzo. El esfuerzo. El esfuerzo. ¿Dejamos a los maridos, a los novios en casa? Todos. No, novios no. Son muy chiquitas. No, el marido. 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 ¿No hubo problema en casa? No, no. Quería venir también, mirá. Gracias. Gracias.